En el kilómetro 137 sobre la carretera salida ubica el Pamanagua, donde reiteradamente se han producido accidentes, se dio una colisión entre el conductor de un camión contra la puerta trasera de una rastra, resultando tres personas prensadas en la carrocería del vehículo. Los lesionados, quienes fueron auxiliados por lugareños y miembros de la Dirección General de Bomberos, fueron trasladados a la emergencia del Hospital Asunción de Juicalpa. En esa vuelta parece que ha habido accidentes. Entonces, cuando yo me sento a mi embarcilla, una vuelta, yo me doy freno y la carretera me polea. Entonces, yo trato de controlarla y la controlo, pero cuando siento, me impacto otra. Porque si yo iba a ir rápido, me iba al quinto, me iba a pasar aquí a cada uno. ¿Usted con un cota en la rastra? Sí, yo soy con un cota en la rastra. ¿Usted solo sintió el impacto? Con el cota en la rastra, pero yo sentí que la rastra me iba, ya me entiendes, pero yo la controlo. Pero con el cota en la rastra, me sé. Fue rapidísimo. La rastra parió para allá, es el para allá, es el impacto. ¿Cuál es su nombre? La Ince. ¿Cuál es el solo nombre de las personas que viajan con usted? Ricardo Ince, Isabel Zamora. ¿De dónde somos originarios? Nosotros somos de Tejolocote, pero le cambiamos la calle, señor. ¿Este camión de quién? De la calle. ¿De la calle de San Juan? ¿Pero usted, señora, cómo está? ¿Cómo es de España? Sí, pero está. Con la colaboración de Marvin Miranda, en el departamento de Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Acción 10.